Música Cuando tú te vas a vivir a Houston, porque allá radicaban, ¿no? Sí ¿Cómo llegas con el Costa Azul, donde estaba ahí Rigo Tobar? Mira, fue coincidencia, yo la verdad, mi intención era ir a trabajar duro, duro, en lo que fuera Y un amigo de aquí, un paisano, fui a dar ahí a su casa, él me dio hospedaje, Arturo Montemayor Y le pedí que si me podía ayudar donde él trabajaba Entonces, él lo vio como un disparate y yo creo que tenía razón Me salí por algunos detalles que no tiene caso decirlo, pero yo empecé, ya traía en mi mente, empecé a forcar un proyecto Yo precisamente a Dan lo conocí, él como seguidor del Costa Azul, porque dondequiera que tocábamos Ahí estaba Dan enfrente, obviamente por lo mismo, la inquietud por la música Y ahí lo conocí, lo invité Que si quería formar parte de un grupo que yo quería hacer Y me dijo que sí Me dijo que sí Lo aceptó Y ahí empezó a forjarse la idea Entonces cuando triunfa Costa Azul, yo me quedé sorprendidísimo Pero eso me sirvió de motivación Mucho me motivó Porque yo anduve en ese grupo, en las filas del Costa Azul Me salgo por motivos múltiples Y pega Entonces dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? El Costa Azul pegó, entonces sí se puede Entonces sí hay camino Y yo considero que Costa Azul nos abrió brecha a muchísimos grupos Sobre todo si Houston fue la plataforma de lanzamiento de muchos grupos Todo el mundo se quería ir a Houston Músicos de Monterrey llegaban Reinaldo Flores anduvo por ahí en Houston Tratando de hacer algo Mucha raza, muchos compañeros músicos anduvieron en Houston Porque sabían que en Houston De ahí se podían lanzar A conquistar a la gente Entonces de ahí salió Superestrella De ahí salió Tami Tex El Tropical Vallarta Ayúdame un poquito Porque ahí hubo más grupos Fito Olivares incluso Sí, sí, sí O sea, era mucho Estaba en un reportaje Y era mucho La cantidad de grupos que estaban ahí en Houston Sí Entonces, en esa época Hubo un boom En esa época Tuvo la música de este género Tuvo una aceptación asombrosa Si hacemos un poquito de memoria La música tropical Al principio estaba interpretada por gente adulta Nada más Vamos a hablar de May Laure Este No era Santanera Que es diferente Pero no deja de ser música tropical Y de repente sale Costa Azul Que eran puros jóvenes En ese tiempo Pero todo eso se conjugó Es una fórmula Y el Costa Azul fue algo muy grande ¿Verdad? Y decíamos hace unos momentos Haber brecha para muchos grupos Que veníamos atrás de él Del Costa Azul Cuando ya forman Renacimiento 74 ¿El director de Renacimiento eras tú o era Adán Ibarra? El director fui yo Hasta que me salí Este Obviamente Adán decía que él era el director Y ahorita lo es Por eso toca Renacimiento como toca ¿Me entiendes? Pero Pues bueno Mis respetos para él Pero ¿En qué año Le entra en tu mente decir Yo voy a hacer mi grupo Porque Renacimiento viene de una fama Éxito y éxito y éxito Y es muy raro que un músico Cuando el grupo está en la fama Diga Me voy Ya chocábamos mucho Adán y yo En ideas Él quería grabar unas canciones Las canciones siempre Siempre se grabaron Bajo mi supervisión Y él quería de repente Él decía que lo que grabar Hay que cuidar mucho Lo hacen todos los grupos Bueno la mayoría Muchos cometen errores Y es cuando vienen Las fallas ¿Verdad? Yo no En el caso de Renacimiento Yo no hubiera aceptado nunca Que grabara Que Reque Como lo hizo después El Pabio Donabio Tampoco lo hubiera aceptado Jamás Jamás El polvorete Jamás lo hubiera aceptado Y Adán ya lo hizo O sea Yo ya no estaba Ya no era mi responsabilidad ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Qué pasa? Empiezan a bajar los méritos De un grupo Esto es muy delicado Un grupo O sea Tiene que seleccionar Lo más que se pueda A los temas Con respeto Al público Que te apoya Y con respeto Al público en general Tienes que seleccionar Los temas No 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 se trata De De decir una grosería Como lo hizo Emilio ¿Verdad? Es Es garrafal eso ¿Por qué? Porque los consejos De una persona Muy inteligente Según él Ramón Daniel Graba esta Porque Ramón Daniel Ha hecho que él Influyó mucho En el éxito De Pegaso Son mentiras No sé En qué influyó En una canción Que le grabé O que le grabamos No rompas Eso no es motivo Que él Que le pedí Que por favor Me pasara Un tema Que se llama Hola, ¿Cómo estás? Que lo tuve que rogar Y me la pasó Pero él la tenía Con un grupo Que se había Desintegrado Era un proyecto Que grabaron Esa canción La escuché Y le dije Pásamela Dijo No, es que yo La quería grabar Con vicos Bueno, ok Pero me gustó Mucho Ramón Y bueno Me la pasó Fue un éxito Es algo Es algo que tenía Que desmentir Y este medio Me lo está permitiendo ¿Verdad? Para eso es Para aclarar Veras situaciones Hay dudas De muchos rumores Que se corren Sí, sí Yo creo que lo que más Influyó En el éxito De Pegaso Primero Se propuso Algo diferente Que existía En ese momento Hace un rato Me estaban preguntando Si el Porque alguien Preguntó al público Si el órgano Jamón En ese momento Cuando lo empezamos A usar Si era común Que los grupos Trajeran Posiblemente Algún grupo Del sureste Como por ejemplo Los socios Del ritmo Decían que traía Un jamón Pero La verdad Yo los escuché En vivo Tocando con un jamón Pero los éxitos De socios Cuando empezaron Que fue Chilito Piquín Y vamos a platicar Era un Yamaha Sí usaron el jamón Pero Sus éxitos Fueron con un Yamaha En ese tiempo Te puedo mencionar El Costa Azul Tropical Florida Tropical Caribe Este Muchísimos grupos Que no están Ahorita a mi alcance Traían Yamaha Realmente Pegaso fue Uno de los primeros Por lo menos Regionalmente No puedo asegurarlo Que en otras áreas Los grupos Hayan usado Jamón Pero nosotros En nuestra área Y nuestro género Fuimos los primeros Que usamos jamón De ahí para allá Después muchos Querían traer jamón Había otra marca Farfisa El Tropical El Cerralbo Traía Farfisa Muy pocos Traían ese teclado Pero también Se usaba En ese tiempo Entonces Marcó la pauta Propusimos algo Muy diferente A lo que existía En ese momento En sonido Y en espectáculo También Entonces Y obviamente Los temas Que se grabaron Fueron parte Del éxito Del grupo Pegaso Es la fórmula Es la fórmula Fue la fórmula Entonces Yo considero Que es muy importante Y los más Los más Este Lo que más Le debo yo El éxito Al grupo Pegaso Pues obviamente Fue el público Todo Todo se conjuga Todo es una fórmula No puede decir Un grupo Yo voy a pegar Porque traigo Un gran cantante Nada más Y lo demás Yo creo que todos Aportan su talento O no Y obviamente Es una fórmula Es una fórmula O sea Todo se conjuga Si no puedes hacer Esa fórmula No vas a alcanzar Lo que quieres El juego del glamour Nos comenzó a llegar Cupido Vaya flecha Nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos Y todo pasó Y fue a primera vista Que el amor llegó ¡Oh, oh, oh, oh!